No es tan difícil. Brazo, brazo. ¡Pum! ¡Un, dos, tres! ¡Concéntrate! Así no vamos a ser famosas. ¡Estúpidas! ¡Bebitos! Quiero saber. ¿Hay alguno en esta cuarentena que no se animó a creerse que era repostero? ¿Hacer unas cookies? ¿Un budín de zanahoria? ¿Un bizcochuelazo? ¿Alguien? ¡Levante la mano! ¡Vamos, vamos! Yo no, nonito. Papi, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tibu. ¿Y este? Yo no soy tu nonito, ¿eh? Bueno, si no hiciste nada hasta ahora, ¿te animás? ¿Hacemos un bizcochuelo juntos? Tres huevitos de estos, no de estos. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Y ahora se viene el challenge porque quiero saber qué tipo de batidor sos. ¿Está? ¿Está? ¿Dónde está? ¿Ya está? ¿Está? 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 ¿Se me quita? Esto no se me... Never mind, I'll find some... Sumate al batidor challenge. Contéstame este video contándome qué tipo de batidor sos. Y ahora el momento más sexy. Baby, take out your... Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Es que no ha sabido, Fiamma, que estoy voy a pasar sin pedazo. ¡Eh! El pedazo de reverendo, y joder... Oh, Dios, me quiero ir a trabajar. Me quiero ir a trabajar. Dios. ¡Me quiero ir a trabajar, mío! ¿Y a qué edad empezaste con los idiomas? Desde los 16. ¿Puedes hablar inglés? Sí. Estoy muy contento de conocerte. Así fue mi historia. ¿Cuál es tu nombre? Soy el cielo. ¿Y cómo edad eres? Sí, estoy bien. ¿Cómo edad eres? Estoy bien. ¿Cómo edad eres? ¿Cuántos años tienes? Hay otro sistema inglés británico. Yo no soy como los demás hombres. Bueno, ni siquiera soy un hombre. Soy el menino más lindo que ha habido en tu vida, baby. Hola, Loli. Una pregunta. Sin compromiso. ¿Cómo se baja la aplicación para el Zoom? Ay, me dio... La carraspera. ¿Cómo se baja? Porque me... Tengo el pollo atravesado. Le mando el WhatsApp a la abuela, ¿eh? Sí. Abuela, dice mamá que venga mañana... Dice mañana, mañana, temprano. Dice mamá que venga mañana temprano, abuela. ¡Voy! ¡Mándaselo vos, entonces! Tío, dice la abuela que el 30 de septiembre... Que está la pelinigración a San Juan. A Luján, la concha tu hermana. Yo le dije, mira, chiquita, no necesito tu aprobación. ¿Y qué te respondió? Le mando a la elección y quiero una reunión con vos el lunes. No tenés que joder así con tus señas, Valentín. O sea, que te gustan los tíos como yo. Sí. Con mi físico. Y mi forma de ser. Sí, sí. Y mi sentido del humor. Que sí, que sí. Pero yo no te gusto. Ah, no, 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 no. ¡Me cago en tu pu... Pero cállense la boca, vecina, que yo estoy grabando un video. Y no puede ser que yo no puedo grabar mi video porque me sale la segunda voz de ustedes. ¡Cállense! Del cielo cayó un pintor para pintar tu hermosura. Cuando vio tu gordura, se regresó por más pintura. Gregory, ¿cómo te fue en la escuela? Como en el mismo Apolo Norte. ¿Cómo así, hijo? Me entregaron los ejercicios y todos eran bajo cero. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu delfín. Les confieso que vivo con el pánico. Con el miedo constante de que se me acerque un reguetonero y me diga, oye, ya tú sabes. Y que yo no sepa. Claudia, dice mi mamá que estar en cuarentena no es estar echada todo el día en la cama. Ayúdanos, Claudia, nosotros ya limpiamos todo el día. Hijo, en Mendoza desde hoy es obligatorio usar el taparrabos. Fabiana, ¿te pasaste? ¿Por qué te cortaste el cabello tú sola, Fabiana? Si la pandemia no es de piojos, te pasas, Fabiana, infórmate. Si hay alguien ahí, golpea dos veces. Si me quieres hacer daño, da tres golpes. Si crees que estoy re buena, da más de tres golpes. Esta es mi voz cuando le hablo a ella. Y esta es mi voz de verdad. ¿Sabes que a los 18 te puedes cambiar el nombre? No te vas a llamar Goku, Valenti. Y solo vas a determinar la justicia. Gracias. 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 Gracias.